hola chicos y muy buenas bienvenidos otro lunes con otro vídeo de marketing para fotógrafos en el vídeo de hoy os quiero compartir algo que me amó la atención en un amigo que en realidad es un seguidor del canal se llama david folk es de aquí vive cerca de barcelona y este tío me llamó la atención una cosa que hace es un pequeño detalle vale pero si sumas esto todos estos pequeños detalles que te estoy contando en toda esta serie de vídeos la el porcentaje con el que aumentas la probabilidad de que te contraten o que te paguen más es impresionante así que este es un pequeño detalle fíjate el tío va felicitando a sus clientes cada vez que hay un evento grande por ejemplo si son clientes de yo me enteré porque para navidades recibí un correo electrónico felicitándome pero me di cuenta de que no es un correo electrónico que ha escrito especialmente para mí porque se nota que no estaba ahí mi nombre sino que era un correo electrónico genérico que ha escrito y se lo envía a todos a toda la gente que le importa a toda la gente que pues que le tienen un aprecio no pues de la misma forma lo que puedes hacer es enviar una felicitación de este tipo para navidades para tus clientes los clientes que has tenido durante este año tanto si son clientes que cada dos por tres te contratan para una cosa como puede ser el caso de trabajar con una empresa como también si son clientes particulares que te contratan una vez como puede ser el caso de una boda esperemos que no te contraten más de una vez porque esto significa que la boda no ha ido muy bien y se han divorciado pero bueno entonces qué pasa pues tú puedes felicitarles para navidades puedes felicitarles para semana santa puedes felicitarles a el día cuando empieza el verano y desearles un verano espectacular puedes felicitarles en el aniversario del día o sea en el día cuando es el aniversario de la boda no yo voy a decir vale pero para qué me sirve esto si son los clientes de boda y nunca más me van a contratar pues porque de esta forma ellos se van a acordar de ti cada dos por tres y cualquiera de sus amigos que se va a casar familiares a primos sobrinos lo que sea será mucho más fácil que se acuerden de ti que digan espérate el fotógrafo de nuestra boda es un personaje o sea es una persona que se lo toma muy en serio contacta con él habla con él porque realmente es buenísimo no pero que se acuerden de ti es lo importante y para que se acuerden de ti no es suficiente con hacer un buen trabajo si es suficiente pero siempre puedes ir más allá que es como en este caso felicitarles o recordarles cada dos por tres que tú sigues existiendo sigues trabajando y no lo dices pero se entiende que oye que se acuerden de ti no puedes hacer esto para cualquier tipo de clientes pero cualquier tipo de clientes y nunca nunca se va a interpretar como spam porque sería spam si cada semana les envías tus precios tus productos que ofreces o lo que sea pero si reciben un correo tuyo yo que sé tres cuatro veces al año no vas no se va a considerar spam se va a considerar algo bonito se va se va a considerar una atención al cliente una atención post venta como un servicio post venta también como lo llaman no una cosa un un extra que tú haces para que para que puedan acordarse de ti y para que estén más satisfechos con tu trabajo y también con tu atención no piensen cómo hacerlo no es tan difícil es más hay hay servicios como por ejemplo mailchimp que son muy cómodos y que te permiten tener una lista de correos a donde la gente se puede suscribir a través de tu página web o tú puedes introducir manualmente los correos y crear grupos por ejemplo puedes crear el grupo de novios y hacer escribir un correo genérico incluso si no tienes la paciencia de escribir cada vez uno nuevo puedes escribir un correo genérico y que en navidades se envíen correos automáticamente a todos estos clientes pero luego puedes hacer programar un correo que se envíe tal fecha no de esta forma cuando tú hagas un trabajo para que no tengas que pensar después imagínate que haces una boda no llegas a casa vale haces las fotos y lo que sea pero tienes el correo electrónico de los novios o los dos correos electrónicos entonces los metes en esta lista y programas que cada año tal día a tal hora se envíe un correo electrónico felicitándoles incluso poniendo sus nombres y todo esto de esta forma pues no veas la impresión que vas a crear en ellos y esto yo también lo he hecho lo que pasa que últimamente sinceramente no lo hago pero me llamó la atención cómo lo hizo para navidad David Folk os dejaré en la descripción un enlace a su página web es un fotógrafo que se dedica pues a bodas y sesiones de este tipo entonces echad un vistazo y es una buena opción de ampliar un poquito más nuestros servicios y hacer que la gente se acuerde de nosotros de acuerdo nos vemos en el siguiente vídeo pero si no es entre semana el lunes que viene estaremos con otro vídeo con marketing para fotógrafos de acuerdo no te los pierdas compártelos por favor con tus amigos para que puedan disfrutar también de este contenido y aprender algún nuevo cada día te lo agradezco muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima chao